De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la cadabria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como oreñitas secas Rescoldo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como oreñitas secas Rescoldo de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho a orillas del camino A donde los jazmines te quiero altar Al pie del cari canto la luna cuando pasa Venó mi serenata, la cresta del sauzal Al pie del cari canto la luna cuando pasa Venó mi serenata, la cresta del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Que llora mi guitarra sollozo del sauzal El tintinear de escuelas de río allá en el vago Y una noche serena dormida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un ando por un toro maniero Al pie del calicanto, a orillas del sauzal Tuve que hacer un ando por un toro maniero Allá en el calicanto, a orillas del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Muchas gracias Muchas gracias Ustedes no se imaginan lo que significa esta noche para mí Hace más de 42 años empecé la carrera como Paz Martínez Pero antes, mi corazón siempre estaba en el folclore Siempre cantaba el folclore Con tres amigos de Montegraín y de Seiza, Provincia de Buenos Aires Grabamos el himno de Cosquín que ustedes escucharon acá Por más de 35 años Junto con Waldo Belloso, Domingo Cura y Oscar Alén Nos llamábamos los cantores del Rosario Dos de esos compañeros Héctor Cuatromano y Héctor Paco Vilar Se nos adelantaron en el camino Quedamos Robertito, Miguelito, Rodríguez y yo De esos cuatro sueños De esos cuatro adolescentes que se subían acá y cantaban el himno de Cosquín Es muy fuerte para mí llegar al lugar donde hace 42 años estaba esperando llegar Esta es la noche, lo recibí con una canción Luna Cantiva del Inolvidable Chango Rodríguez Bueno, yo vengo del folclore, te cuento Grabé un trabajo de folclore que se llama Origen Una de las canciones es clave ¿Por qué? Porque junta varias provincias El autor entrerriano, el ritmo correntino, chaqueño, el chamamé Dedicado a una belleza de Santa Fe Esta canción la conocen todos Pero la van a conocer ahora a través de la versión Una versión más Paz Martínez Maestro, como ustedes quieran Que dulce encanto tiene tu recuerdo Mercedita Aromada, florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo ya muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Y amándola con lo común Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una queja errante en la campiña Va flotando el eco bajo Dedicando, recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Transcutido es Mercedita La leyenda que palpita En Dios la bonita canción Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo Y amándola con lo común Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y así nació nuestro querer Con ilusión, con ilusión Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Y amándola con lo común Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Vamos a empezar a entrar más en la parte romántica, diríamos Voy a cantarles una canción Que esta canción la conocen todos ustedes La conocen todos Porque además la han cantado Todos los artistas folclóricos de nuestro país Y no folclóricos también Esta canción era un poema Era un poema De un Poeta peru Cubano 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 Se llamaba José Ángel Buesa Del año 1920 Esta letra Esta poesía La tomó Nuestro amado Inolvidable Horacio Guaraní Y le puso música Ustedes la conocen con otro título Pero el poema Se llama Poema de la despedida Van a escuchar la canción Con el estilo de Paz Martínez Te digo adiós Y acaso Te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós No sé Si me quisiste No sé Si te quería O tal vez Nos quisimos Demasiado Los dos Este cariño Mío Apasionado Y loco Me lo sembré En el alma Para quererte A ti No sé Si te amé mucho No sé Si te amé poco Pero sí sé Que nunca Volveré a amar Así Me queda tu sonrisa Grabar En el recuerdo Y el corazón Me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo Que te pierdo Quizá Quizá comience a amarte Como jamás Y a ver Te digo adiós Y acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Aunque toda la vida Siga pensando en ti Aunque toda la vida Siga pensando en ti Te digo adiós por siempre En esta despedida Aunque toda mi vida Siga pensando en ti Esta es la versión de canción de la Dios Bueno, ahora vamos a entrar ya en algunas canciones Que he escrito para otros artistas Todos los artistas que me han pedido canciones Son maravillosos, de verdad, son maravillosos Pero quiero hablar de una compañera Una cumpa, tucumana Que una vez encontró conmigo En un lugar y me dice Cumpa, ¿cómo no me escribí una canción? Estoy hablando de Mercedes Sosa Lo más La máxima Y le dije Bueno, Mercedes Te voy a escribir una canción Le escribí una canción Y ella la grabó en su último trabajo En Cantora 1 La grabó a dúo Con la Sole Con esa maravilla Con la Soledad Pastoruti Una canción que escribí especialmente Para Mercedes Sosa Voy a cantarles un pedacito Esta canción La mitad de esta canción Que se llama Agua, Fuego, Tierra y Viento Yo vengo de siglos Traigo voces y señales Que salen del fondo de la tierra Por mi voz Cuando digo te amo Te aman los frutales La luna que enciende Que en mis ojos El carbón Por eso te cuido Te extraño Te nombra mi canción Por eso te apaño Con mis manos de algodón Que nada ni nadie Pueda hacerte daño Te pongo de escudo El parche de mi corazón Cuando yo te abrazo No te abrazo solo Te abraza conmigo Eternidad Y abrazo los valles Las montañas Y los vientos Las flores del campo Y el olor del mar Cuando yo te beso No te beso solo Azúcar te traigo Del galla me dal Vengo de la tierra Para darte frutos Soy de piel morena Para amarte más Soy de piel morena Para amarte más Voy a cantar una canción Que ya entramos más En la historia de Paz Martínez Me dijeron, me pidieron por favor Que la primera parte Cante folclore Bueno, vamos a entrar ahora De a poquito en otra Esta canción la conocen Absolutamente todos Pero totalmente todos Voy a cantar Esas canciones que escribo Para los demás Y este, bueno La conocen todos Pueden cantarla conmigo La saben, segurice En las buenas y en las malas A mi lado, siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado No es tan fácil Convivir conmigo Sin embargo Siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Mi gran amor Siempre conmigo Más, me das cada día Más, tú eres para mí La cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol La lluvia en el final Por esa forma tierna Por esa forma tierna Que tienes de amar Más, tu cuerpo con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy un insanciable Y quiero siempre más Más, tú eres para mí Cada día más Aleluya Por el modo Que tienes de amar Perdón Donata Perdón Donata Bueno Me das cada día más Esta canción me dio Mi primer Martín Fierro Ahí la estaba arriba del piano Siempre lo miro con Con mucho cariño ¿Por qué? Porque todos los premios Que nos dan Son una caricia para el corazón Más de 50 años Cantando Arriba de los escenarios Primero Como les comenté Cantando folclore Con los cantores del Rosario Que grabamos el himno de Cusquín Después muchos años Con el trío San Javier Junto con mi querido amigo Pedro Pedro Fabini Y con Ragone Formamos el trío San Javier Y estuve mil veces acá Arriba del escenario Esta es la primera vez Que vengo Pero como pasa Bueno, como pasa He ganado otras cosas He ganado muchos premios Muchísimos premios Esta canción que voy a cantar ahora Perdón Donata Perdón Donata Me dio mi primer Martín Fierro La conocen todos Absolutamente todos Cuando quieran Está saliendo bien Que hablen Que hablen Te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Que ladren, que nos juzguen a la ligera Y que nos tiren en una hoguera No entienden nada, porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo, mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos de él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta mansión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor en carne Y que me diva el corazón De pronto Como eléctrico escalofrío Te sentí tan adentro mío Hasta los huesos Y ahora es mi angustia cada momento Si pudiera parar el tiempo Cuando te beso Tras las cortinas El amor que cuelga de un hilo Y la adrenalina La adrenalina La adrenalina Le prende fuego al peligro Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos de él Porque los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta mansión No pueden más que lo que dirán todos los demás Repito la razón y que nos van a dar vida Y que peor es no saber tener Por un amor en carne viva el corazón Muchas gracias Bueno, de a poquito Esta canción, vos sabés que esta canción En uno de los primeros lugares que pegó con todo fue acá En Córdoba Es más, por el título de esta canción Hicieron otras Y hay equipos de fútbol que la tomaron como propia Maestro Ataque Esta es tremenda esta canción Muchos, muchos, de verdad Me siento raro cantando este tipo de canciones Acá en este festival mayor Me siento raro Pero bueno, la vida fue Gracias Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oído y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que ser Y somos unas rosas Algún libro Y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarlo de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos ordenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Y somos el destino Estaba escrito Y un puñado de argumentos Justificando por qué Por qué Somos la mejor de tus amigas Que se meten nuestras vidas Por mi mal Y por tu bien Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el suelo tu vestido La luz de un cigarrillo Dibujando nuestra piel Nosotros somos un amor Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarlo de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Quiero actuar Nosotros somos un amor en fuga Nosotros somos un amor en fuga Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor en fuga Nosotros somos un amor en fuga Voy a cantar Voy a cantar una canción Que ya la grabé como una canción Como muy romántica Y resulta que un cordobés Amado por todos nosotros Estoy hablando de Rodrigo La tomó a la canción Una canción que escribió con mi amigo Juanjo Novaira De San Martín de las Escobas La tomó a la canción esta Y la grabó como cuarteto La grabó como cuarteto Me gustó más como la grabó él Que como la había grabado yo Entonces me comuniqué con los músicos de Rodrigo Para que me hagan el arreglo Como cuarteto de esta canción Yo considero Es mi manera de ver personal Que el folclore cordobés También es el cuarteto Es mi manera de ver Entonces con mucho respeto por el género Los músicos van a sonar a cuarteto Para ser cantante de cuarteto Tenía que ser cordobés o santafesinos No hay manera Entonces yo le voy a arrimar el bochín Voy a dar con esta Una canción que yo la grabé Llena de miel y dulce de leche Y la agarró Rodrigo Y mira lo que hizo Con él eres ciudad Conmigo aldea Con él eres fatal Conmigo buena Con él eres volcán Conmigo hielo Con él siempre eres más Pero conmigo menos Con él vas a volar Por todo el cielo Conmigo a caminar Arras del suelo Soy la copa del agua En las raíces Soy tu simple vidriera Y en tu escondite Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama ¡Vamos! Con él te vuelves miel Conmigo piedra Con él te tienes miel Conmigo niebla Con él eres el mar Conmigo espuma Con él sabes amar Pero conmigo dudas Con él siempre con él Y yo estoy harto Y no me siento bien Con el papel de santo Yo no soy un cordero Él no es un lobo Pero por él te mueres Y yo estoy solo Y mira que ironía querida No te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Hizo mi boca! ¡Eso! ¡Ahí va! Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y ya no puedo más Esta batalla es desigual Y mira que ironía querida No te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida No te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Canciones entrañables Canciones entrañables que guardamos en el corazón Muchas gracias Y que esta noche hemos revivido Junto al Paz Martínez En el inicio de esta luna Y esta platea de pie Está pidiendo que entibie la urdimbre De nuestro poncho La espalda de este cantor Que ha venido a Cosquina esta noche Por eso le pedimos Al secretario de programación Al profe Diego Olmos Que nos acompañe aquí Y la prenda oficial del festival de folclore Va a ser entregada entonces Al Paz Martínez con el aplauso de ustedes Para darle las gracias Por tantos años de canciones Que viven en nuestro corazón Más allá de las generaciones El Paz luciendo El poncho coscoino en una plaza Próspero Molina de pie Una plaza que está pidiendo Todo suyo, maestro Todo suyo, maestro Ay, Dios mío, papito Aunque me duele Y se me cierre el alma Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A dónde iré, no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Cuanto una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera A dónde iré, no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte La miel que vos me diste No está hecha de flores Que algún rencor hiciste La miel de tus amores Que algún rencor hiciste La miel de tus amores Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Déjame que me vaya Aunque con ella muera Déjame que me vaya Aunque con ella muera Gracias Coquín Mil gracias Mil, mil gracias Sí señor Gracias a usted Paz Por volver a esta plaza Que lo vio también En aquello que era Febrero Musical Hace algunos años Que lo vio también Llegar con grandes Agrupaciones de folclore Y que esta noche Ha traído ese puñado De canciones Que toda esta plaza Coreado Que se lleve En el corazón El aplauso A él y sus músicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maestro Hace un verdadero gusto